Se registró en el estado de Chiapas, colindante con la parte de Oaxaca. En Morelia se sintió alrededor de las 12.05, fue alrededor de 8 minutos de diferencia del epicentro que se tuvo y bueno, no tenemos registrado ninguna llamada de emergencia, ninguna afectación en la parte de la infraestructura o en algún llamado de emergencia en lo que es el municipio y bueno, estaremos alertas sobre todo por las réplicas que pueda generar un temolor de esta dimensión de 8.1 grados en la escala de Richter, entonces creemos que debemos estar atentos.